Bien sabemos a esta altura del partido que el mundo de la basura es muy complejo y que dentro de ese mundo de la basura tenemos diferentes tipos de residuo que dependiendo del tipo deben ser tratados de tal o cual manera. No es lo mismo hablar de tratar, recuperar, reciclar un plástico que un residuo orgánico, que un residuo textil o mismo que un residuo aparato eléctrico y electrónico alias RAE. Hablando de RAE, tengo la fortuna de estar dándoles la bienvenida a la primera planta de gestión y refuncionalización de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos de la República Argentina. Así que bienvenidos a Tecnorrae, ubicada en la localidad del lago Marcino en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde no solamente trabajan con los RAE, sino que también lo hacen a partir de la inclusión social, porque trabajan con personas que han estado privadas de su libertad. Con lo cual Tecnorrae no solamente cumple una función ambiental al recuperar todos esos residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, sino también como digo una función social al darle trabajo a aquellas personas que salen de la cárcel y por supuesto las ofertas laborales escasean. En la Argentina se desechan anualmente unas 500 mil toneladas de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos más conocidos como RAE y un solo 3% se recicla de ese total. Es ahí el problema entonces frente a la gran cantidad de toneladas de RAE que no se tratan y es aquí entonces la importancia de esta primera planta de gestión y refuncionalización de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos ubicada aquí en el partido de Pilar en la provincia de Buenos Aires, que no solamente cumple una función ambiental al recuperar todos estos RAE que si no irían a parar en basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios contaminando a mansalva, sino también cumpliendo una función social dándole trabajo a personas que han estado privadas de su libertad. Bueno, estamos acá con Gonzalo Pérez, muchas gracias por recibirnos, presidente de Tecnoraes, esta cooperativa que trabaja con RAES y también con inclusión social, por supuesto. Y bueno, quería que me cuentes cómo nace un poco todo este proyecto. Nace en un contexto de encierro, adentro de la cárcel, en la última unidad donde fuimos formados por una ONG, donde teníamos talleres de reparación de computadoras y donábamos a los colegios de bajos recursos. Así se inicia mi formación adentro del servicio penitenciario con esta ONG, donde cuando recuperé la libertad en el año 2016, 2015 o 2016, seguí formándome en esta ONG. Aprendí de cooperativismo, donde necesitaba iniciar una cooperativa para que tengan recursos mis compañeros que estaban privados de la libertad y tengan un lugar cuando salgan de ese contexto de encierro, darle una formación y un trabajo digno a cada uno, porque la responsabilidad que tenía cada uno ahí adentro es distinta y el hábito de cada día dentro de la cárcel es distinto a cuando uno recupera la libertad. Así que iniciamos este proyecto con Ambiente de Pilar. Se juntó UTEP y MTE, nos dio una mano en todo sentido, que fue el inicio de esto, donde nos dieron el galpón, donde conseguimos las herramientas por banco de herramientas por parte del Ministerio de Provincia. Bueno, así que la formación estaba, estaban los recursos, pero faltaban los compañeros, así que a medida que fueron saliendo los compañeros de esta zona, que nosotros estamos en zona norte en Pilar, arrancamos con el proyecto. Bueno, y hoy en día es una planta de reciclado de tecnología, eléctrico y electrónico, que hacemos recuperación de material, eléctrico y electrónico, y aparte hacemos refuncionalización, que es lo más importante también de contar esta parte. Y lo que estamos haciendo ahora es eso, estamos haciendo el lote de computadoras y el lote de televisores, que había tres millones y medio adentro de un galpón del año 2015, que se había generado mucho componente químico adentro del galpón. Lo trajimos para acá y ya le dimos su disposición final y creo que desde febrero hasta el día de hoy se terminó recuperando 35 toneladas. Tres millones y medio de televisores, los recibieron para trabajar a todos, a los tres millones y medio de televisores. Exactamente, sí, tres y medio de toneladas. Eso es lo que quedó hoy y lo que quedó ahora. Además de computadoras, que es lo principal que se gestiona y se refuncionaliza aquí en Tecnorae, se trabaja con todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, equipos de música, aparatos de cocina, diferentes placas, teclados, por supuesto, celulares y tablets y también televisores. Dicho sea de paso, esta montaña de scrap que vemos a mi espalda es parte, formaba parte de más de tres millones de televisores que Tecnorae recibió para justamente poder tratar. Y aquí quiero hacer una diferenciación de dos grupos. Entre los productos que se pueden refuncionalizar, es decir, reparar para volver a ser reutilizados y aquellos que no pueden refuncionalizarse, con lo cual se inicia todo este proceso de ir extrayendo todos los materiales que componen a ese producto para luego vender esos materiales por separado. Si bien ya lo marcamos, es importante remarcar que aquellos productos que Tecnorae logra refuncionalizar, los dona. Tanto a escuelas como a chicos como a personas que necesiten de estos productos, ya sean celulares, tablets o computadoras, son donados. Vamos, lo llevamos, ya lo que nos sirve, lo que podemos recuperar, ¿no? Lo llevamos, lo vendemos. De ahí ingresa un dinero, ¿no? Y de ahí somos, hasta ahora somos 14 compañeros, 16 con Gonzalo y conmigo. El dinero que ingresa lo repartimos en partes iguales para todos. Cuando viene venderse la mercadería, ¿no? Pasa por un pesaje que vendría a ser que es la disposición final. Lo pesamos así como viene. Después del pesaje pasa a un banco de pruebas que tenemos, que los compañeros hacen, por ejemplo, si viene un monitor, un CPU, todo lo que es un aparato electrónico, si se puede refuncionalizar, lo refuncionalizamos y vuelve de vuelta a circular al mercado, ¿no? Y lo que no sirve pasa a, como te explicaba, a desarmadero. Vendría a ser parte de chatarra, aluminio por otro lado, cobre por otro lado, placa por otro lado. En estos tachos que vemos, como podemos observar, se encuentran los diferentes materiales que podemos ir encontrando. Plásticos, cables, aluminio, metales por allá. Y lo que quería mostrarles era, mientras me meto en el tacho, que estas placas que vemos aquí no se tratan aquí en Tecnorrae, sino que se las exporta a Canadá. Porque la Argentina todavía no cuenta con la maquinaria y con los químicos necesarios para poder extraer los diferentes materiales que componen a esta placa, que es en definitiva lo que queremos lograr, separar a los materiales. Canadá sí cuenta con este proceso para poder realizar esto, por eso se las exporta y, por supuesto, se espera que, ¿por qué no?, el año que viene la Argentina ya pueda contar con este proceso. Y todo esto se puede realizar en nuestro país y aquí en Tecnorrae. La planta nuclear Atucha fue el primer gran generador que se acercó a Tecnorrae para trabajar con ellos y hoy ya son varias las empresas que logran darle a Tecnorrae sus residuos aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que da lugar a que sea Tecnorrae la primera planta de gestión y refuncionalización de RAE, residuos aparatos eléctricos y electrónicos, de la Argentina. La única, por lo menos, que cuenta con los papeles para ser habilitada como tal. Y es por eso que aquí encontramos todos los residuos aparatos eléctricos y electrónicos que mencioné antes, como por ejemplo también heladeras, microondas, hornitos eléctricos y, como vemos a mi espalda, muchas impresoras. Finaliza nuestra visita a Tecnorrae, esta cooperativa de trabajo que trabaja, valga la redundancia, recuperando y reparando los diferentes residuos aparatos eléctricos y electrónicos que hay. Y que lo hace además a partir, como dije antes, de la inclusión social. Dándole una segunda oportunidad a aquellas personas que han estado privadas de su libertad y que recién salen de la cárcel. Bien sabemos, o mejor dicho, no sabemos nada, lo difícil que es estar en esos lugares, salir y volver a reinsertarse en la sociedad. Y es Tecnorrae quien le da a estas personas una mano empática para darle justamente ayuda y un trabajo digno digno y serio. Y lo hace también a partir de ayudar y cuidar el planeta.